Hola a todos, a ti Daniel, la verdad si el equipo se desenvolvió yo creo bastante bien hizo las cosas como correspondían, ha podido ser el score creo yo un poco más abultado pero es parte del fútbol, pero lo bueno es que se creó bastante situaciones de gol y si, así como dices tu Daniel, creo que no hay margen de error tenemos que seguir cosechando los triunfos cuando juguemos de local y tratar de sernos como fue en la primera parte del Closura de Visita Fuertes sabemos que quedan 8 partidos pero el grupo está comprometido en hacer las cosas bien sacar las cosas adelante y estamos seguros que va a ser así pero hoy día yo pienso que el equipo hizo un buen partido y fue superior al rival y se refleja en el score Buenas tardes, esto, si, la verdad en los partidos que hemos jugado de visita en este torneo el primero lo ganamos en Cusco, después tuvimos derrotas tanto en Suyana con Unión Comercio y con Sinciana pero ahí yo he sido honesto y he conversado también con unos jugadores que yo creo que Comercio fue superior a nosotros no pudimos agarrar el balón pero es parte del juego hay días que salen así, con Suyana fue un partido para los dos parejos pero al final nos hicieron dos goles y con Sinciana que fue donde más me incomodó fue un partido manejado indudablemente manejado por el equipo tuvimos la situación del pelado que cualquiera lo puede errar decir si salió o no la pelota indudablemente le cabe simplemente al árbitro y al bar pero después del equipo yo pienso que hay un equipo sólido de categoría con muy buenos jugadores que son cosas que se dan en el fútbol se dan, a veces los resultados no salen como uno los piensa pero nadie va a dudar de la capacidad de este equipo y vamos a tratar de retomar y conseguir triunfos de visita que nos va a poner ahí para seguir peleando por el título tanto el clausura como el acumulado Sí, conversamos, buenas tardes conversamos un poco en la conferencia el tema del gol pero lo importante es que se generó muchas situaciones de gol se concretaron tres, fue un haber sido mucho más pero indudablemente también mantener el arco en cero es una premisa que tenemos hace muchísimo tiempo y queremos mantener los partidos que vienen tenemos el plantel ya con la suspensión de Galeano y los dos chicos que llegan de la selección tenemos un plantel completo bueno, lo de Brian que me parece que es una elección que hay que esperar los resultados casi completo excepto Brian, como te repito el plantel para jugar contra Chancas aquel día domingo y mantener esa postura felicitar a Cabezú, la verdad, por el partido que hizo después de mucho tiempo que no tapaba pero lo hizo bastante bien el apoyo de los compañeros es muy importante y veremos en el transcurso de la semana cómo nos manejamos, cómo entrenamos y cuál sería el once que inicia contra Chancas todavía falta un poco de tiempo Bueno, la verdad, contento de conversar con los chicos hemos felicitado por el resultado que se ha obtenido era, como le dije a un principio en la charla solamente jugábamos nosotros y comerciantes y había que sumar tres puntos después nadie lo sumaba pero no, no, la verdad, contento por el resultado y bueno, por estar acá presente hablando de fútbol que es lo que a todos nos apresiona y en el tema de Carlos indudablemente Carlos tiene su plus es un marquero de selección Jorge hizo un muy buen trabajo, la verdad, hoy día y no nos olvidamos que también está Ricardo que Ricardo hace las cosas bastante bien es un profesional al 100% y veremos, como dije, quién es el el que tape el día el día domingo vamos a avanzarlo porque también indudablemente Ricardo necesita una posibilidad de tapar como la ha tenido Jorge ahora pero lo veremos yo creo que son muy buenos arqueros indudablemente estar en una selección es un plus como lo tiene Carlos pero lo iremos analizando y lo manejaremos durante el transcurso de la semana y si hay conferencia el jueves hacen acá eso la señorita García el jueves te digo con seguridad que me va a tapar así, Jorge tuvo una acción que quiso jugar en primera y si hablamos un poco de las situaciones que hemos tenido que cuando hemos cerrado en algunas situaciones como dice Cristian en el último toque también él quiso salir jugando le chocó la pelota al rival le rebotó pero son cosas que se dan y uno tiene que entender y darle la confianza necesario para que siga el fútbol es un juego donde hay muchos errores y es parte de esto y Jorge la verdad es uno de los creo yo de los mejores arqueros para jugar con el pie pero siempre se presentan situaciones como esta pero tranquilos y tienen la confianza para hacer las cosas como corresponde la verdad en el camarín contentos todos porque Matías la verdad noble es un chico que ha encajado muy bien en el grupo rápidamente se ha hecho parte del plantel del grupo hoy ya tuvo bueno desde que ha llegado ha tenido minutos me parece que contra el cristal sinciano que eran partidos complicados los tuvo y ahora tuvo la posibilidad de anotar un gol y la verdad en el camarín todos contentos por él porque la verdad cuando llega un jugador y convierte rápidamente la alegría es de todos va a ser un aporte importante para todos nosotros y la verdad respondiendo un poco a lo que te va a responder Cristian es que se conocen mucho tiempo la verdad los jugadores tanto Bernardo él lo que ha encajado Jefferson lo que ha encajado Kenji Brian también lo que había venido la verdad son muy buenos jugadores y en el fútbol conocerse es importante la verdad es muy muy importante y son creo que una delantera que cualquier comando técnico quisiera tener y yo me siento contento de tener una delantera que tengo hoy en día buenas tardes si contento la verdad que me viene tocando en los últimos dos partidos me tocó convertir así que la verdad que muy contento obviamente que para un delantero es muy importante convertir y ayudar al equipo que es lo principal por ahí cuando Berni sale un poquito a los costados la indicación del profe que siempre llenemos el área para poder convertir bueno me tocó así que muy contento y como te decía muy contento porque se ganó un partido que era muy importante para seguir ahí expectante en la pelea buenas tardes si Lalo la verdad que nos puso muy contento porque bueno ya hace un tiempo que está con nosotros es una voz muy importante dentro del vestuario lo viene trabajando hace hace mucho la verdad que sentimos que se lo merecía que se merece estar ahí además de de una excelente persona es un gran jugador que puede estar en varios puestos de la cancha entonces nada feliz por él feliz por por su debut igual que siempre lo hablamos con con Chani me toca compartir varios viajes hacia los entrenamientos con él y siempre trabaja para estar y bueno feliz por ello y ojalá que que bueno que vengan más hay chicos que siguen trabajando jóvenes y no tanto que creo que que lo pueden lo pueden hacer y pueden estar y bueno ojalá que que sigan dándole a la selección más jugadores y sabemos de de la importancia de los goles sabemos que que va a ser muy apretado hasta el final y que se define a veces por goles pero bueno nos faltó ahí el último toque llegamos muchas veces creamos muchas situaciones que que eso es lo bueno pero bueno por ahí nos faltó como te decía el el último toque ahí para para poder ampliar el marcador y y nada más allá de eso creo que que se hizo más que nada en el segundo tiempo un buen partido en el primer tiempo fue un poco un poco trabado todo hasta hasta el gol hasta los goles pero bueno seguiremos trabajando es algo que que venimos mejorando con el paso del tiempo así que nada lo seguiremos trabajando como como hacemos varios de los aspectos que que hablamos y siempre hay cositas para corregir así que bueno es un punto a seguir trabajando la verdad que no no he pensado en mi retiro todavía creo que todavía me faltan algunos años este no pero estoy muy contento acá es un club que ya llevo varias temporadas como decís vos no no me siento referente pero sí uno más del grupo que que aporta y y siempre trata de dar lo mejor al club como te digo la verdad que que muy agradecido por por el trabajo que que me da y bueno por la nacionalización también la verdad que que eso también me da mucha alegría y y por eso respeto tanto a la institución nada ojalá que que sigamos así ojalá que que podamos seguir un tiempo más la verdad que me siento muy cómodo igual que que mi familia así que bueno bienvenido sea si 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 seguimos por tus palabras este siempre uno trabaja para para seguir mejorando soy una persona que que veo mis veo los partidos que veo y analizo mi forma de jugar obviamente que hay cosas siempre para mejorar entonces nada un techo no creo pero siempre hay que hay que trabajar para para seguir mejorando para seguir aportándole al equipo y nada la verdad que agradezco la confianza que que me da el profe y todo su cuerpo técnico porque uno se siente cómodo a la hora de jugar y bueno contento porque bueno vienen saliendo las cosas y un poco te contestó el profe ya hace un tiempo que que venimos trabajando juntos sabemos lo lo que significa Bernie ahí en el área y y la referencia que que él tiene como como goleador histórico no obviamente que que trabajamos para asistirlo y bueno nosotros también podemos de vez en cuando convertir y hacerlo y nada como decía el profe es un grupo que que es muy noble que trabaja que los chicos que entran lo vienen haciendo muy bien y y nada cuando se la tenés para dar para que convierta es un grupo que que no es egoísta y por eso varios tienen goles y y asistencias así que seguiremos trabajando para para seguir haciendo goles y llevando a Melgar ahí arriba Amén